Tremenda sorpresa se han llevado los seguidores de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Ahora luego de que se formara una ola de especulaciones sobre un posible embarazo Se pudo confirmar que muchos internautas han acertado con todo lo que se habló Pues sí, están esperando su segundo hijo Como ustedes bien saben, tener un hijo es un tesoro Entonces estábamos esperando un tiempo prudente para poder contarles esta hermosa noticia Ambas celebridades se han encargado de compartir esta noticia en sus cuentas oficiales de Instagram La tarde de hoy martes será sin lugar a dudas una de las más recordadas por la influenciadora y el cantante de música popular Luego de que la prueba de embarazo que se realizó la creadora de contenido diera positivo Luego de dicho resultado, Luisa y el intérprete de Tuvieras Ido Antes Manifestaron su alegría y lo ansiosos que están por esta dulce espera Estamos muy felices de compartirles nuestra felicidad La familia se nos creció El tierno video con el que Pipe y Luisa dieron fin a todos los rumores Rápidamente recibió gran cantidad de reacciones Además quedó en evidencia como han sido los días para la pareja Desde que descubrieron esta emocionante noticia Como era de esperarse Luego de que revelaran uno de los momentos más especiales de sus vidas Confirmando que si están esperando un bebé Muchos de sus colegas han dejado comentarios positivos Ay que linda noticia Dios los bendiga Familia hermosa Amiga es lo mejor del mundo Cuando los veas compartiendo juntos Sentirás que todo esto por lo que pasaste como mujer Valió la pena Muchas bendiciones Me alegra el alma por ambos Recordemos que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Tienen una relación de más de dos años En la cual llegó Máximo A convertirlos en padres por primera vez Y ahora que decidieron ampliar la familia Sus fanáticos están a la espera De conocer si llegará un hermanito O una hermanita para el pequeño Y gente pues bueno ya saben la noticia Lo que pasa es que no habíamos querido decir Porque estábamos esperando prudentemente Que pasaran pues un poco más de tres meses Porque ustedes bien saben que de manera natural Pues estos primeros meses son riesgosos Pueden haber perdidas Pero pues ya pasó ese tiempo Sin embargo pues no le podemos decir cuánto tiempo tenemos exactamente Pero pues ya pasó ese tiempo Y les podemos anunciar esa hermosa noticia Además que evidentemente pues ya la barriguita de Lu Y ustedes luego de todo esto que acaban de ver Que opinión tienen del tema Déjala en la caja de comentarios Y no olvides de suscribirte a nuestro canal de entretenimiento Y no olvides de suscribirte a nuestro canal